... Los vecinos de la Alameda de Colón están en pie de guerra. No están dispuestos a aceptar que el tráfico que actualmente absorbe la Alameda principal sea redireccionado, desviado a su avenida. Y tienen dos razones, según argumentan. Una, la contaminación. Dos, el ruido. Están muy enfadados con esta posibilidad que implicaría la llegada del metro al corazón de la ciudad y dispuestos, según han dicho sus representantes, a organizar un movimiento como el que ya vivió Burgos, como el Gamonal. Con esta noticia abrimos el informativo de hoy. Hay más, se la resumimos en titulares. Los vecinos de la Alameda de Colón advierten que están dispuestos a movilizarse en contra del desvío de tráfico hacia su calle. Extinguido el incendio de Cómpeta, que ha forzado el desalojo de 500 vecinos y que ha calcinado 200 hectáreas. Málaga augura más de 1.100 millones de euros en beneficios este año, fruto del crecimiento del turismo. El Museo Picasso abre nueva exposición temporal, en esta ocasión sobre el pintor como telespectador. Málaga acoge la celebración del Día Internacional de las Personas Sordociegas. Buenas noches. Dos razones, se argumentan los vecinos de la Alameda de Colón, para oponerse al desvío del tráfico hacia su calle. Dicen que se va a triplicar la densidad del tráfico y que también se va a triplicar la contaminación que sufren ya actualmente. Once comunidades de propietarios se oponen a esto que les decía, a que el tráfico se desvíe hacia su calle. Me refiero al tráfico que actualmente atraviesa la Alameda principal y que con motivo de la llegada del metro al corazón de la ciudad y la peatonalización de los dos laterales de la Alameda principal, podría ser desviado, redireccionado hasta esta avenida para poder así reorganizar un poco la circulación en el conjunto de la ciudad. Hemos hablado con los vecinos, también hemos hablado con representantes de las comunidades de propietarios y en concreto uno de ellos, Ricardo Pérez, ha advertido que estaban dispuestos a convocar movilizaciones al más duro estilo para evitar que este cambio se produzca. No, no me gusta por una sencilla razón, porque va a haber muchísimo ruido y sobre todo muchísima polución. En la Alameda la polución no es tan intensa puesto que hay muchos más árboles y los árboles paran la polución, pero aquí las palmeras no, precisamente no es un árbol que absorba las partículas de la polución, por lo tanto no. Y después el ruido, creo que no, que esta calle quedaría, vaya, muy complicada porque tendría excesivamente tráfico para las vías que tiene, ¿no? Que como mucho pueden ser dos, una hacia arriba o dos hacia arriba o una hacia arriba y otra hacia abajo, o sea que no. Lo suyo es que se quede ahí. La reacción ha sido muy negativa, está todo el mundo en contra y este ayuntamiento tiene que tener en cuenta la opinión de los vecinos. No se puede actuar tan arbitrariamente de querer decir, voy a meter el tráfico por ahí y no contar con la, en este caso, con la opinión de los vecinos. Eso es ser respetado porque la democracia es eso, respetar a los vecinos. Ya ha pasado en Burgo que un alcalde del PP precisamente intentó modificar un cambio, una barriada llamada Gamonal y ya ha habido problemas. Oye, hay que escuchar a los vecinos, en este caso los propietarios, bueno, propietarios, inquilinos o lo que sea, pero vecinos de la comunidad. Y creo que si no, bueno, pues podría dar lugar a un Gamonal 2. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con los técnicos que llevan en este asunto y a buscar soluciones, a buscar soluciones. Pero lo que nos vamos a omitir es que el tráfico se meta por ahí. Ya nos han metido el tráfico por calle Linaje, que ya eso no estaba contemplado en un principio, incumpliendo todas las normas de urbanismo. Y en este caso, bueno, también entendemos que lo que sea meter todo ese tráfico de la Almeda Principal hacia la Almeda Colón nos parece absolutamente fuera de lugar. O sea, que es que no, 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 vamos, por nuestra parte no estamos dispuestos a aceptarlo. Creemos que nos podemos sentar a hablar, pero difícilmente vamos a aceptar que entre el tráfico por allí. Ya está extinguido el incendio que ayer se produjo en Competa y que, como saben, ha forzado el desalojo de más de 500 vecinos y ha calcinado 200 hectáreas de un parque natural, el de Sierra de Tejeda y Almijara. Esta mañana los medios aéreos han continuado con las labores de extinción de un fuego que ha amenazado directamente al núcleo de la localidad, al producirse a apenas 500 metros del casco histórico. De acuerdo con los efectivos del Plan Infoca de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, las tareas de esta mañana tenían como misión las de refrescar la zona que quedó estabilizada después de las tres. Aún se desconocen los motivos que habría podido provocar el incendio, pero los operarios han localizado dos focos del mismo y además cercanos a la carretera. Por su parte, el alcalde del municipio ha descartado cualquier tipo de relación entre el incendio con el estado irregular de las viviendas que ocupan la urbanización donde además se produjo. Dice el regidor José Luis Torres que la urbanización en la que comenzó el incendio es totalmente legal. Las previsiones turísticas para este verano serán especialmente buenas. Lo augura el alcalde Francisco de la Torre y también el todavía concejal de turismo Damián Caneda. Ambos calculan que los beneficios turísticos a lo largo de todo el año podrán superar los 1.100 millones de euros. Los resultados obtenidos hasta ahora son muy optimistas. En los primeros meses del año, las cuatro primeros meses, los establecimientos hoteleros de la ciudad han recibido a más de 400.000 visitantes con una media de dos días de estancia. En total, más de un 13% de los recibidos el año pasado. En junio, a falta de datos oficiales, la tendencia se ha mantenido. De acuerdo con los datos que hoy sí ha hecho públicos el ayuntamiento, a partir de los obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística. Tanto así que la administración local augura a contar con más de medio millón de alojados durante el primer semestre. Ha crecido el número de turistas, también las pernoctaciones y, sobre todo, ya no solo vienen en verano, por lo que se ha reducido el nivel de estacionalidad. Los datos no solo son buenos para la capital, aunque sin duda son especialmente buenos para esta. También lo son para el conjunto de la provincia. El presidente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Elías Bendodo, ha calificado de excelentes los resultados que continúa obteniendo la comarca la Semana Santa. En mayo ha llegado un 20% más de viajeros, más de 100.000 en total y han consumido un 14% más que el mismo mes del año pasado. Con estos datos, el Patronato mantiene sus previsiones para verano, que sitúa en una recepción de más de 5 millones y medio de turistas totales a lo largo de la estación. Con el objetivo de atraer turistas como reclamo, pero también de profundizar en la figura del pintor malagueño, el Museo Picasso ha inaugurado hoy una nueva colección temporal. En esta ocasión se llama Picasso TV y establece, quiere dar a conocer la relación que existía y la influencia que ejercía el medio televisivo sobre el pintor. Un medio televisivo incipiente de los años 60, que aseguran, utilizó también como un método más de lo que le gustaba hacer el voyager. El Museo Picasso ha estrenado hoy una nueva exposición titulada Picasso TV, una colección que pretende mostrar los vínculos existentes entre la obra del pintor malagueño de su última etapa y la influencia que ejerció sobre él la televisión francesa de aquellos años, los años 60. El asunto se centra más o menos en esos años 60, a los que aludía Patricia Alba y el presidente de nuestro Consejo Ejecutivo, Bernardo Ruiz Picasso, en la introducción del libro que tienen ustedes, cuenta como de niño, pequeñito, iba a ver a su abuelo y cuando iba a ver al abuelo pues a veces le decían que se callara porque el abuelo estaba trabajando, estamos en el sur de Francia, en Muguén, mediados de los años 60, finales de los años 60 y que de vez en cuando mientras se trabajaba o se hablaba, se paraba todo, se encendía la televisión y se veían programas de televisión, que programas a ellos se referirá López Madelen después. Por lo tanto, hay un inicio de una historia muy común, una historia que sucede o ha sucedido en muchísimas casas, en nuestras casas, pero que al parecer también sucedió en la casa de Pablo Picasso, en un entorno en el que el estudio, el laboratorio, el lugar de la recepción de las grandes visitas, el encuentro con los amigos, la vida de familia, todo sucedía al mismo tiempo en ese lugar, como ya recordamos hace un tiempo en la exposición Picasso-Duncan haciendo alusiones a la Californi en ese espacio. Bien, en esos años, y es cierto que el asunto se centra sobre todo en obra en 1968, en otros sitios, no en el sur de Francia, sino al norte, en París, se estaban discutiendo cuestiones que tenían que ver con cambios de paradigma sociales, con nuevas situaciones, con una revolución, con una revuelta. Y me refiero al mayo del 68. Charles de Gaulle hablaba en televisión y Charles de Gaulle está de algún modo representado en esta exposición, en un grabado. Y en esos años también, un poco más al norte de Europa, pues alguien como Gary Schum, que fue alumno en Hamburgo de Manolo Berrocal, o sea, para que vean ustedes lo que lleva la vida. Llegó a ser alumno de Manolo Berrocal en Hamburgo, creaba los primeros programas de televisión hechas por artistas. Gary Schum en esos años crea una galería artística en la cual vende cintas de televisión, trabaja con la televisión berlinesa para hacer programas de televisión y colabora con artistas como Richard Serra, Zorio, Valdesari, con artistas muchos y muy importantes que en aquel momento están interesados por ese medio, la televisión, que empezaba a ser un medio popular en los años 60. La exposición está compuesta por 57 obras de arte, entre grabados litografías y óleos. El circo, el amor, los toros, el boxeo y la carnalidad son algunos de los temas que pueden admirarse en la exposición, que cuenta con fragmentos de películas y series que permiten contextualizar la época en la que Picasso se introdujo en el mundo televisivo. Se trata de una muestra producida por el Museo Picasso y realizada en la colaboración del Kunstmuseo Pablo Picasso Munster y la Fundación Bancaja de Valencia. Yo me congratula que el Museo Picasso siga apostando por aportar visiones nuevas de la obra de un artista como Picasso, del que todos pensaríamos que ya está todo dicho y sin embargo seguimos descubriendo que sigue habiendo cosas que decir y visiones nuevas que aportar. La exposición, como saben, tiene como núcleo central los grabados de la SIS 347 que Picasso realizó en 1968, año donde Picasso aceleró su producción artística, dado que pensaba que se encontraba en los últimos años de su vida, como bien le podrá explicar ahora la comisaria de la exposición. Por mi parte, para finalizar, quiero destacar la buena oferta de exposiciones temporales del museo que va a ofrecer este verano a todos los visitantes que acudan a Málaga y también a nuestros vecinos y vecinas de la provincia. El encuadre en formato de cuatro tercios o la aparición de personas más pequeñas por estar escaladas son algunos de los aspectos que delatan la influencia de la televisión en la mirada del artista. La colección descubre a un Picasso ya en la recta final de su vida, siendo ya un pintor famoso y vinculado a un medio como la televisión que le permitía alimentar su mirada de Boisier. Caminando hacia la igualdad, con este lema han celebrado las organizaciones más relevantes en la materia el Día Internacional de las Personas Sordociegas. Se trata de la Asociación Española de Familias con Personas con Sordoceguera, la Fundación ONCE y la Asociación de Sordociegos de España. El acto oficial de carácter nacional para conmemorar este día se ha celebrado en Madrid, pero ha sido este sábado, cuando el Cine Albéniz de la capital ha sido sede de la celebración en el ámbito regional para toda Andalucía. Un acto al que asistieron diferentes personalidades de la política y los movimientos sociales de la comunidad, entre ellos el alcalde Francisco de la Torre. El día elegido en el calendario para conmemorar esta fecha coincide con el nacimiento de Helen Keller, una estadounidense sorda y ciega que alcanzó el reconocimiento como activista política y escritora, convirtiéndose en un referente de superación. En Málaga, los tres colectivos recordaron la figura de Keller y leyeron un manifiesto en el que primó una reivindicación, mejorar la accesibilidad para todas estas personas y en todos los ámbitos, no solo ni mucho menos el estrictamente físico. La clave, queridos amigos, en estas cuestiones es crear una sociedad sin barreras o que podamos superar las barreras, que podamos comunicarnos y que podamos ofrecer la sociedad a todos sin exclusión ninguna, los servicios que en materia de deporte, que en materia de ocio, playas, por ejemplo, que en materia de cultura, puede tener una sociedad. Quiero deciros que para Málaga es todo un símbolo que esta reunión tenga lugar aquí, porque Málaga es una ciudad muy comprometida en la línea de la accesibilidad. Hemos eliminado muchas barreras. Hemos conseguido que la ciudad sea para todos, o casi toda la ciudad. Puede quedar algo todavía, pero muchos aspectos positivos de la ciudad son accesibles a todo. La audiencia le ha dado carpetazo al caso Trufas, una operación que investiga una construcción supuestamente ilegal en terreno de ronda. De acuerdo con la decisión judicial, no existe connivencia entre el ayuntamiento y el promotor y, además, las licencias otorgadas son absolutamente legales. El exregidor, al exregidor, Antonio Marín, ya solo le queda pendiente una resolución judicial, la referente al caso Acinipo. La sección primera de la Audiencia Provincial de Málaga ha archivado de manera definitiva mediante un autor el conocido como caso Trufas, que investigaba una construcción supuestamente ilegal en la zona conocida como La Parchite, imputando presuntos délitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio al exalcalde de ronda, Antonio Marín Lara, y también al promotor de esa actuación. Fue el Seprona de la Guardia Civil quien denunció ese proyecto en el año 2012, decidiendo el juzgado de primera instancia instrucción número 2 de ronda a archivar el caso meses después, después de haber tomado declaración a los imputados y a los técnicos. La Fiscalía, sin embargo, recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial y ésta ha decidido ahora el archivo definitivo, sin que quepa recurso alguno contra la decisión. En el auto de la audiencia, notificado a las partes hace tan solo unos días, los magistrados señalan, como ya hizo antes el instructor, que las obras denunciadas tenían licencia y que el trámite seguido fue el normal y el previsto por la ley. El auto llega a decir que el asunto debió dirimirse extramuros del derecho penal, subrayendo de esta manera que es una cuestión administrativa. De manera curiosa, el auto indica además que el recurso de la Fiscalía se interpuso fuera de plazo. Con este archivo, el caso Acinipo es ya la única causa abierta contra el exalcalde de la ciudad, después de más de medio centenar de otras denuncias también archivadas. Por eso, Marín Lara ha dicho que está satisfecho con esta situación y dice que con el caso Acinipo ocurrirá igual, que se va a demostrar que siempre actúo de acuerdo a la ley y con informes técnicos. El gobierno municipal del Partido Popular ha respondido hoy a las críticas del Partido Socialista. Nos referimos en todo caso a Marbella. Las críticas se refieren a una nueva construcción que se está levantando, se está alzando en la playa del Pinillo. Una construcción junto al parque temático Fanny Beach. De acuerdo con los socialistas, es una discoteca que hasta el momento no cuenta con los permisos oportunos. De acuerdo con el concejal de urbanismo, Pablo Moro, tiene todos los permisos necesarios y además no es una discoteca. Los trabajos que se desarrollan en el lugar conocido como el Fanny Beach por el nombre del establecimiento allí radicado, tienen por objeto crear un club de playa, no una discoteca, según el concejal de urbanismo. Ante las críticas recibidas desde sectores de la oposición sobre aparentes excesos de edificación en un entorno de playa próximo a las dunas, Pablo Moro asegura que toda la documentación está en regla y que la instalación ha pasado todos los controles de las administraciones competentes, medioambiente, costas, carreteras, Junta de Andalucía y Gobierno Central, así como por supuesto el Ayuntamiento. La tranquilidad nuestra es que ellos han empezado con una licencia aprobada de demolición, se emitió una orden de paralización de la obra, toda vez que parece ser que habían invadido la zona límite de edificación en cuanto al deslinde de marítimo terrestre de costas, tuvieron que mover un elemento que habían efectivamente invadido esa línea y retranquearlo, y ahora mismo está el expediente absolutamente informado por parte de la Delegación Nuestra de Urbanismo. Están todos los informes favorables, tanto de medioambiente como de costas, y estamos únicamente a la espera de que la Consejería de Sanidad, creo que es la Delegación de Sanidad de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, emita el informe favorable para la apertura de la piscina. Los trabajos se siguen a un ritmo privado por parte de la empresa promotora de la obra, que quiere abrir este mismo verano. En el Ayuntamiento piensan que es una buena aportación a la economía local. En el futuro será un parque litoral, así se refleja en el plan general, y eso quiere decir que todas las obras que se hagan allí, en fin, como digo, tienen que ser provisionales. Todo esto hay que conjugarlo con el interés de la ciudad en tener espacios de ese tipo, e inversiones sobre todo de ese tipo, generadoras no solo de riquezas, sino sobre todo de empleo. El hecho de que, en fin, este inversor vaya a generar más de 150 puestos de trabajo, pues eso al final es verdad que te hace ser especialmente sensible a un asunto así. Y sobre todo cuando es un negocio de temporada, es decir, lo que no le valdría a un inversor que ha invertido X millones de euros o los que sean, no tengo ni idea exactamente de la inversión en que consiste, pero no tendría sentido que obtuviera las licencias correspondientes en el mes de octubre. El Edil asegura que la construcción no diferirá en exceso de la existente hasta la fecha, es decir, un restaurante de playa con instalaciones de entretenimiento, si acaso la principal novedad la constituye en la piscina gigante y una edificación auxiliar ubicada en la parte superior de la parcela, cerca de la carretera. El Instituto de Enseñanza Secundaria Reyes Católicos de Vélez Málaga ha celebrado su 50º aniversario. 50 años que bien le han valido la edición de un libro que ha contado, a su vez, con más de 50 colaboradores. Lo del viernes noche se queda como algo especial. Esa sonrisa que atrae recuerdos de los vividos y los compartidos. 50 años de historia para el Instituto Reyes Católicos. El acto académico y la verbena posterior cerraron un curso repleto de actividades. Superaron el millar en la celebración, una conmemoración que pone el siguiente paso para seguir celebrando la vida en el centro educativo. Creo que estuvo bastante completito porque hubo una parte un poco más seria, más solemne, y la verbena que puso el broche de oro, el complemento perfecto para que todo el mundo acabara con un espíritu rejuvenecido, todo el mundo bailaba, era digno de ver las caritas de reencuentro, de felicidad, la gente poniéndose en el fotocall, haciéndose fotos con las becas que habíamos puesto, con los birretes. La verdad es que fue una experiencia maravillosa. Yo todavía estoy ronca. Acabamos casi a las 4 de la mañana y hoy veníamos todos con un subidón, con una satisfacción tremenda. Además con esa sonrisa que todos manejabais en la noche del viernes. La verdad es que ha sido un final durillo y bueno, de pronto esa noche fue la liberación. Entonces ver que además estaba saliendo todo muy bien. Desde aquí queremos agradecer al ayuntamiento, a todos los colaboradores que han participado, que sin ellos a Daniel, a Víctor, Eduardo, José Luis, Juan Antonio, sin ellos hubiera sido imposible llevarlo a cabo. Otros compañeros que también le han ayudado. El ayuntamiento, ya os comento, puesto a disposición de lo que necesitamos, la cofradía de los estudiantes igual y sobre todo el comportamiento de la gente. Que no hubo ningún incidente de personas que entraran con otros propósitos que no fuera a pasarlo bien, compartir esta experiencia con antiguos compañeros, antiguos profesores. No hubo ningún tipo de incidente. Ha sido algo digno para recordar durante muchos años. Lo decíamos en esa anterior noticia que comenzabais con esa entrega del Escudo de Oro de la Ciudad. Habéis vivido muchos momentos especiales, conferencias, charlas, lo de la cápsula sellada en abril para conmemorar el 50 aniversario. Y ese libro que ahora es un recuerdo que todos pueden llevarse. Sí, es algo que ya va a quedar, porque las sensaciones y los recuerdos quedan en la memoria, pero sí va a quedar constancia escrita del libro. Que más que explicar la historia del Instituto, es un cúmulo de anécdotas, de recuerdos de muchos compañeros, antiguos alumnos, antiguos profesores. Y bueno, también de nuevo agradecer la colaboración de los cinco magníficos que han colaborado, que han sido los que han coordinado ellos solos la elaboración del libro, que han sido Daniel Martínez, Eduardo Molina, Víctor del Valle, José Luis Jiménez y Juan Antonio Herrera, que se han tirado un año trabajando muy duro, de una forma muy reconfortante, pero trabajando muy duro para conseguir que eso saliera a la luz. Y además en el momento propio, porque el libro no llegó aquí hasta el jueves anterior, el jueves de la semana pasada. Entonces hasta el último momento estábamos con el alma en vilo, si iba a estar para el acto o no. Y al final ha salido todo perfecto. Aquellos que estén interesados en adquirir el libro, se va a poner a disposición en la conserjería del centro. Le hemos puesto un precio simbólico también, de cinco euros, para que todo aquel que quiera pueda disponer de él. Y yo creo que merece la pena. Es muy bonito, tiene muchísimas ilustraciones de fotos desde el año 63. 60 colaboradores han contado sus anécdotas, antiguos profesores, antiguos alumnos. Y creo que recopila mucho lo que ha sido el espíritu del rey a lo largo de estos 50 años. Apenas faltan 10 días para que comience la pretemporada y para que todo esté listo. Tienen 10 días para comenzar a prepararse los futbolistas del Málaga Club de Fútbol. Y cuando decimos listos, hablamos de que el organigrama debe estar en la cabeza del entrenador, de Javi Gracia. Pero no es así. No está al tanto de altas, bajas, cedidos. La plantilla en general no está suficientemente organizada para de entrada preparar el tour que tiene que hacer el Málaga, los blanqueazules, para participar en la liga profesional que les llevará por diferentes puntos fuera de nuestro país. Ni siquiera saben dónde van a entrenar. Si en Málaga, en Benavís o en Benalmádena. Y en el plano cultural le hablamos de un director sevillano, Paco Cabezas, que emprende carrera en Hollywood pasando por Málaga. Por aquí ha pasado precisamente para hablar de su último trabajo, con el que quiere abrirse un importante hueco en el cine americano. El director de cine sevillano, Paco Cabezas, visita la Escuela de Cine de Málaga el fin de semana que estrena en España su última película rodada en Hollywood, Tocaref, con Nicolas Cage como protagonista. Mucha suerte con Nicolas Cage porque el tipo quería hacer la misma película que yo quería hacer. Entonces siempre que estuve en riesgo de perder el control de la película, él llegaba al rescate. Y eso fue una suerte. Pero sin embargo es cierto que tienes que acostumbrarte a, es una especie de batalla contra tu propio ego, de decir un momento. Aquí hay unos estándares y como te digo, Nicolas Cage está en la punta de la pirámide. El film, protagonizado por Cage, cuenta como un criminal reformado reúne a su antigua banda para vengarse tras el secuestro de su hija por la mafia rusa. Cabezas se acercan un fin de semana tan especial para transmitir a todos los alumnos toda una experiencia de trabajo en la gran pantalla. Siempre es una buena experiencia, esta ha sido muy buena y estoy muy contento con la oportunidad de venir aquí. Y yo creo que a mí me ha encantado, y yo luego a la gente en general, a nivel general, les recomiendo. Yo creo que realmente venir a una escuela como esta, sobre todo por el hecho de conectar con gente que tiene tus mismas inquietudes. Me parece que eso es esencial. Creo que es importante encontrar tu familia, encontrar esta especie de carromato de freaks que somos todos, como los freaks de Todd Browning, y encontrar a nuestros compañeros de carromato y decir, estamos en lo mismo juntos, vamos por el mismo camino y vamos a ayudarnos unos a otros. Porque creo que es muy importante no estar solo en este camino y encontrar gente que está apasionada por lo mismo que tú. Entonces me parece que la escuela cumple ese papel aquí en Málaga, me parece un papel muy bonito. Con Tocaré, el director sevillano, no hace más que comenzar una prometedora carrera en Hollywood, donde ya cuenta con nuevos proyectos. Hasta aquí el informativo de hoy. Les recuerdo los contenidos disponibles en nuestra página web www.ondaluzmalaga.tv Como siempre, les invito a continuar viendo nuestra programación y a no faltar a su cita con la actualidad. ¡Gracias!